Ahí estamos, ahí estamos. Listo. Hola, coterráneos de Cauquenes y toda la provincia, bienvenidos nuevamente, esta vez a la trigésima sexta versión de este espacio ciudadano, conversación ciudadana en el blog que hacemos todos los coterráneoscauquenino.com, en el cual ya nos encontramos pronto a cumplir catorce años de vida, siendo el punto de encuentro de los coterráneos dispersos por la provincia de Cauquenes, resto de Chile y el mundo. Construyendo la historia y transformándonos en una biblioteca virtual de lo que ha pasado en todos estos años, en la política local, en el deporte, las artes, la música, la poesía, en los tiempos difíciles del 27F, ahora en tiempos de la pandemia por el COVID-19, que volvemos a reiterar, coterráneos, cuídense, se está duplicando los contagios en Cauquenes y su provincia. Eh, veranear podemos más adelante, descansemos y estemos juntos nuestros padres y nuestros abuelos cuidándonos, no es necesario salir a exponerse mucho. Y ahora, y en estos nuevos tiempos de proceso eleccionario del once de abril del dos mil veintiuno, que nos tiene muy preocupados, por lo menos a mí. Es por eso que esta vez tendremos una conversación ciudadana con jóvenes de nuestra tierra querida de Cauquenes, para escuchar sus opiniones y visiones de lo que pasa en varios temas que nos aquejan. Ustedes ya los ven en pantalla, así es que se los paso a presentar, y para no perder tiempo, escucharlos con sus opiniones de cómo ven a nuestro querido eh Cauquenes. Bueno, vamos a partir por las damas. Les voy a presentar a Victoria Muñoz. Vicky. Hola. Hola. Hola Vicky, ¿cómo estás? Gustavo saludarte. Bienvenida. Muy bien. Tu saludo para todos los para todos los para todos los coterráneos y y y cuéntanos de ti algo para que te para que la gente que nos está viendo en este minuto te conozcan un poco. Bueno, mi nombre es Victoria Muñoz, tengo veinte años, vivo en este momento en Cauquenes, pero eh, soy de Coronel de Maule, vivo ya ahí hace seis años. Y nada, vengo en representación de Cauquenes, de los jóvenes, creo que dar una opinión nueva, hablar de este tema que que se viene ya con toda lo que son las elecciones y depende mucho de nosotros la elección que hagamos, así que nada, aquí estamos. Y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti Vicky por por aceptar y y digamos y estar ahí con nosotros. Muchas gracias. Les voy a presentar a la otra señorina que ustedes las ven ahí, eh, no es cierto, ella es Consuelo Medina, eh, Consuelo, bienvenida a a esta conversación ciudadana. Tu saludo y tu presentación para todos los cauqueninos que te están viendo en este minuto. Hola Germán, muchas gracias. Sí, mi nombre es Consuelo Medina, soy de aquí de Cauquenes. Eh, estuve bastante tiempo fuera de Cauquenes. Eh, me llevo pofanos acá. Eh, formé una empresa de reciclaje. Eh, tengo veintinueve años. Y, y como decía Victoria, se acercan las elecciones. Creo que somos una, un eslabón fundamental, eh, para que con quien pueda seguir creciendo. Vale, pues bienvenida, Vicky. Ahí vamos, ahí vamos a, a explayarnos en todos los temas. Y, eh, ahora les voy a presentar a uno de los varones, porque eran dos varones que estaban invitados, uno, lamentablemente, Sebastián, digamos, está en su edificio con corte de luz, así que dijo que apenas le den la luz se conecta, si es que alcanza a llegar. Pero aquí sí está con nosotros, desde Cauquenes, eh, Joaquín Medina. Eh, tu saludo, Joaquín, gustazo de saludarte y agradecerte que hayas querido participar en esta conversación ciudadana. Vale, me presento, soy Joaquín Medina, yo soy cauquerino de toda la vida. Eh, tú soy ahora estudiante de ciencia política. Estudio en Santiago, así que, bueno, he estado toda mi vida en Cauquenes, excepto este último tiempo que he tenido que estudiar y, eh, bueno, estando en Santiago. Y, bueno, estoy ahora en Cauquenes, de vuelta, por la pandemia. Yo creo que a la mayoría nos pasó que nos, eh, o por lo menos a los, a los que estudiamos, eh, nos tocó devolvernos a nuestras ciudades. Entonces, eso, pues llevo ya, no sé, desde el inicio de la pandemia, más o menos, de corrido, como a abrir, no sé. Y eso. Muy interesado por, por todo este, como, como la vuelta de, de todos los jóvenes a sus ciudades y el efecto que va a tener como en las elecciones, que ya tuvo en la elección de la prueba y que va a tener en las elecciones de 11 de abril. Bien. Gustazo, muchas gracias, Joaquín. Bueno, entonces, partamos. Yo, mira, la primera pregunta para iniciar esta Comisión Ciudadana, eh, te la pregunto, te la pregunto a ti mismo al tiro, eh, digamos, Joaquín, digamos, ¿cómo ves tú Cauquenes y su provincia hoy día en el, en los temas sociales, en la economía, en la política, en los políticos locales, eh, en, en, en el tema, digamos, que a ti más, más está congoja o te preocupa, digamos, hoy día en nuestros Cauquenes? Eh, eh, mira, esto quizá no necesariamente sea político, pero, pero sí es como las condiciones en las que se dan, en las que se van a dar la política, en Cauquenes. Se trata de una ciudad, eh, mira, ahí ingresó Sebastián. Ahí, ahí, ahí llegó, ahí llegó Sebastián. Bueno, mientras se conecta, dale nomás, ahí lo, ahí lo vamos incluyendo. Bueno, para hacer la corta, Cauquenes es una ciudad que, eh, está bien atrasada, bien atrasada. Se nota como la otra ciudad es, quizá están, eh, eh, van como avanzando, van, uno ve la infraestructura sobre todo, que es lo más visible, pero si uno pudiera como acercarse a ciudades como Chanco, Pellúe, eh, Parralinares, Talca, uno ve como las ciudades poco a poco van avanzando, como sus políticas públicas se van articulando, conforme a las necesidades que se van dando. Eh, y veo como aquí en Cauquenes pasa, pasa, pasa el tiempo y no cambia nada. Y curiosamente sea que, eh, también tenemos, eh, doce años con un alcalde, tenemos doce años con un par de concejales, no estoy seguro si hay un par de concejales, pero sí hay varios concejales con hartas reelecciones. Entonces, digamos, la responsabilidad política que uno puede asociar al retraso de Cauquenes, por lo menos desde mi visión, tiene que ver con la responsabilidad de las, eh, con la responsabilidad de los políticos, eh, electos durante este periodo. Entonces, ahí me parece que la política va a venir marcada por eso. Que según yo, lo que, eh, debiera suceder es que se den, eh, fenómenos de rendición de cuentas. Deberían estar los encar... O sea, quienes estuvieron doce años y ya no se pueden seguir presentando, eh, deberían explicar qué hicieron esos doce años, o qué hicieron sus cuatro años, los que han estado solo un periodo, o qué hicieron los ocho años que estuvieron, los que han estado dos periodos. Pero vemos silencio. Así que eso me tiene como atento. Exacto. Oye, Joaquín, y por ejemplo, bueno, obviamente, digamos, yo comparto contigo el tema de que estos doce años, digamos, de los políticos locales, especialmente del alcalde y los concejales, digamos, no ha sido, no ha sido de lo mejor por ser caballero, ¿no es cierto? Pero también no tendrán la responsabilidad de la política que está más arriba, la que los, la que los apoya y la que los respalda. Me refiero a senadores, diputados, que son los que van, lo que yo desde chico, que hace harto rato que fui chico, ¿no es cierto? Siempre decía que me cargaba cuando venían los diputados y senadores a cauquenes, a los colegios, y yo estando en un colegio de campo, rural, ¿no es cierto? Que también estudié ahí, o en los colegios de la ciudad, en donde llevaban camisetas, pelotas de fútbol, pero un mes antes de las elecciones. O llevaban una cafetera para los profesores, o llevaban para distintas cosas. ¿No será que también la responsabilidad, aparte de ser la local, que también la responsabilidad viene de más arriba? Sí, pero yo creo que ahí uno tiene que hacer esa diferencia entre cuáles son las responsabilidades de las autoridades locales, regionales y nacionales. Efectivamente hay como una retroalimentación de esas tres partes, y claro, pues falta ver de repente a los diputados de este distrito, a los senadores, y me parece súper complejo abordarlo, pero no sé. Yo creo que le agrego un nivel extra de dificultad, porque imagínate un diputado que tiene que visitar, por ejemplo, todo su distrito. Efectivamente tiene cuatro años para hacerlo, pero sí requiere de un poco más de articulación con sectores de la sociedad, la articulación con los mismos agentes de su partido, y sabemos que la sociedad está tomando un camino distinto de la política, la política está ensimismada, pero también dividida, es una división elitaria, y bueno, se dan esas complicaciones. Por eso yo, por ejemplo, te mencionaba las autoridades locales, porque me parece que es más atingente, más centrado, porque el otro, onda, se expande de emoción. Es que, ¿saben por qué se nos decía? Y esto se los comento a todos. Porque, por ejemplo, ahora, en las actuales elecciones, para el tema de los candidatos, por ejemplo, hoy día, los partidos políticos, y me refiero a los dirigentes también de los partidos políticos de izquierda, de centro y de derecha, para mí van a ser también sus responsables. Porque, por ejemplo, ¿cómo no van a ser responsables la derecha de elegir al hijo del actual alcalde que lleva doce años, dejando afuera, por ejemplo, a un candidato nuevo que estaba, por ejemplo, Gerardo Ariano? Lo dejaron afuera por actimañas locales. Y dejaron afuera a Guillermo García, otro político histórico, pero por último, nunca había sido alcalde. Lo dejaron afuera, y eso mandaron los dirigentes locales del partido político de derecha, ese grupito, con las cúpulas de arriba. O sea, lo mismo pasó con la centro-izquierda, la democracia cristiana y los socialistas, con el tombo que se mandaron con el señor Leiva y el señor Verdugo, con todo ese tema de las parlamentarias. Entonces, a eso iba yo, que al final, ¿no es cierto?, las autoridades locales, que es otro tema que hay en el tema, quizás no son tan respetados en las grandes cúpulas para poder manejar este tema. Porque hacen lo que quieren, o sea, no, queremos que sea el uno, sea el candidato, este otro, sea el candidato. Ellos no se eligen. Nosotros no tenemos la capacidad de decir, hagámoslo. Y obviamente también un coscorrón a los dirigentes locales de los partidos políticos y todo, de centro, de izquierda y derecha, porque no son capaces de golpear la mesa y decir, no, no, no. Nosotros queremos este candidato, este nos gusta, este nos representa de verdad, porque es consecuente, porque es trabajador, porque es honesto, transparente, no sé, lo que quieran. No sé qué opina Victoria. Hola, hola, perdón. Consuelo, Consuelo, que te está hablando. Disculpa, Victoria. Dale, Consuelo. Sí, me sirvo. Yo creo que debe tener mucho que ver también con el poder que pueda tener el actual alcance, porque hay otras decisiones que, como tú mencionabas, la salida de Verdugo, la salida de Gerardo Arellano por parte de la derecha, tiene que ver con decisiones del actual alcance. O sea, el hijo de él, que va de candidato, así que yo creo que no es indiferente para todos los ciudadanos, que él tiene que ver con toda esa toma de decisiones de más arriba, como tú. Victoria. La verdad es que escuchaba lo que hablaban y no dejo de estar de acuerdo con lo que se conversa, pero también siento que en este momento la población de Coquera está siendo muy vulnerable. Bueno, este alcalde lleva demasiados años y siento que siempre dan el mismo remedio, por así decirlo, que es la típica paracetamol ibuprofeno, como se dice, porque la verdad es que ellos se ponen el paciente de la herida. Nosotros mismos en este momento en Coronel de Maule estamos con una problemática, se nos está robando el agua, y la verdad es que no ha aparecido el alcalde, excepto cuando se viene la temporada de elecciones, y ahí viene él con su tremendo operativo, ofreciendo máquinas, ofreciendo de todo, pero durante los otros cuatro años no se ve. O sea, se ve la temporada de elecciones y desaparece. Lo mismo pasa con los concejales. Siento que, como le digo, la comunidad cauquenina está siendo muy vulnerable, o nos están tomando por vulnerables, pero la verdad es que si algo admiro yo de Cauquenes, de su comunidad, de su gente, es que somos súper unidos al momento que queremos unirnos. Yo, si algo hemos comprobado, nosotros en este momento en Coronel de Maule llevamos tres semanas con una organización, en lo cual ya somos 50 personas que nos estamos reuniendo prácticamente todos los fines de semana a luchar por el río. Entonces siento que hace falta un poco más de comunicación entre los vecinos, quizás conversar estos temas, que son súper importantes, porque en realidad la gente no quiere saber mucho de política, como decía Joaquín, se están yendo como por otro lado, nosotros no buscamos política, pero sí buscamos una solución para nuestra ciudad, para nuestro Cauquenes, y en este momento están nuestras manos buscar una solución a los problemas, porque si al fin y al cabo nos sentamos a esperar en política, no vamos a resolver nada, porque sabemos a lo que va la política. Independientemente sea de derecha, de izquierda, siempre van a llegar al mismo fin, que es querer tener algún beneficio de esto, creo que es abrirle los ojos a la sociedad, a los jóvenes, que hoy en día somos más cauquenes, lamentablemente, y a cada día se va envejeciendo un poco más, la gran mayoría de la población de la tercera edad son adultos mayores, pero también nosotros como jóvenes tenemos que pensar en qué es lo que le hace falta a los adultos mayores. Y ahí está el tema, creo que debemos innovarnos, creo que debemos analizar bien quiénes se están tirando a alcaldes, a concejales, ver qué es lo que nos conviene más a nosotros como comunidad, y recién ahí votar con conocimiento, yo creo que eso es lo que nos hace falta. Yo creo que nos hace falta educar y quizás un poco orientar a la comunidad de los campos, porque muchos vienen, les ofrecen una micro, porque en eso están súper interesados la gente de la política, ponerle una micro a la gente del campo para que puedan venir a votar, pero los tienen votados todo el resto del año, todo el resto, entonces, claro, ellos les ponen una micro y cuando llegan, me pasa, porque mi abuelo vive en el campo con mi abuela, entonces cuando llegan a Cauquenes no tienen ni idea por quién votar, porque tampoco las radios toman mucho, en el campo el único canal que toma, y a media, si cuando quieres, el canal 13, entonces siento que falta mucha orientación de parte de la comunidad hacia los adultos mayores y hacia la gente que vive en el campo. Mira eso que dices tú, Victoria, es difícil de creer cómo todavía pasa que hay lugares de Cauquenes que no lleguen a la televisión, que las señales de la radio lleguen a media para los tiempos que estamos viviendo, eso es parte de la responsabilidad de las autoridades locales que no se preocupan de eso, de postular a proyectos especiales conjuntamente con la Junta de Vecinos, me imagino con la comunidad, hacerlos postular a proyectos especiales para que llegue una antena, no sé, hacer algo para que ellos estén más comunicados. Bueno, llegó nuestro cuarto invitado, te saludo Sebastián, gracias por estar, sé que tenía un pequeño tema con la luz ahí que se había cortado, pero llegó, así que agradecido y tu presentación y tu saludo para todos los coterranos que te están viendo en este minuto. Hola, no sé si me escuchan, tengo abierto el micrófono. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, Germán. Bueno, yo soy Sebastián García, nacido y criado en Cauquenes, ya hace por lo menos unos 15 años, resido en Santiago, sí, y estoy más vinculado a lo que es el rubro de la educación, o sea, yo trabajo ya hace un par de años en la Universidad Mayor, y bueno, desde la educación creo que es el aporte que podría realizar hoy día en la tarde, pero, o sea, igual me hace mucho sentido lo que han estado hablando durante la tarde, ahora, más que nada sobre el sector político. Yo ya hace un tiempo atrás como que vengo con la bala pasada con respecto a los políticos chilenos, hay que hacer la diferencia, la política es buena, lo que no es bueno son los políticos. Más que nada porque una vez escuché por ahí una frase que decía, en Chile, la política está secuestrada por el dinero, y no para de hacerme sentido. Entonces yo ya no creo ni en una izquierda ni en una derecha, sino más que nada el que puede poner más plata sobre la mesa. Y lamentablemente es así. Va a sonar súper fuerte lo que voy a decir, pero lamentablemente por eso nos dejamos de ser un país bananero, en el sentido de que estamos siendo un país que nuestras materias primas están siendo sacadas de forma brutal, así como nos están agotando nuestras materias primas en Chile, y nada se está devolviendo, o sea, como que es lo que está pasando en Cauquén, o sea, vivimos más que nada de la agroindustria, de la vid, de la madera, de la tierra, y más que nada hay poco empleo, hay muy poco empleo. Yo escogí una carrera en mi caso, y yo creo que varios de ustedes también que no podía ejercer en Cauquénes, me tuve que venir porque no tenía plaza de trabajo. Y claro, mira, yo creo que suena claro, suena súper, de alguna forma por así decirlo, triste o melancólico, que uno diga que en realidad la política no está funcionando muy bien, entonces lo que nos queda más que nada yo creo es potenciar la sociedad civil. O sea, nosotros como ciudadanos tomar acciones y organizarnos, porque estamos viendo que en realidad nuestros políticos no están muy preocupados ni muy informados de las necesidades básicas del pueblo. Entonces, como todos lo dicen por ahí, cuando están en campaña, pan y circo, pero el resto nunca más lo opimos. Entonces, claro, yo creo que una buena oportunidad en Cauquénes sería potenciar las organizaciones civiles, organizarnos nosotros como cauqueninos, y buscar objetivos en común. ¿Cómo queremos que Cauquénes se diferencie o esté al tanto de las otras comunas de las otras ciudades? Exactamente, exactamente. Y eso que tú dices, Sebastián, sabes que hoy día se está haciendo, hoy día como nunca, yo nunca había visto realmente en estos últimos dos, tres años, nunca había visto tantas organizaciones civiles en movilización, por decirlo de alguna manera, especialmente en el tema del medio ambiente, en el tema del medio ambiente que nos aqueja harto en el tema, mira, hoy día en el tema del medio ambiente, por ejemplo, hoy día tenemos el tema de agrosúper, ¿no es cierto? Tenemos el tema de las megaviñas, tenemos el tema del robo de la agua a los ríos, y agrosúper, y las megaviñas nos chupan el agua, y ellos mismos son los que de alguna manera nos roban las aguas de los ríos, y porque hay pruebas, hay videos, no es que yo esté creyendo, es así. De hecho, digamos, Vicky nos puede contar más adelante al respecto, porque le está pasando con el río con el río de Maule. Están los basurales clandestinos, que las autoridades locales no hacen nada al respecto, está el tema de que la ciénaga del NAME está quedando seca, producto que las forestales o algunas empresas de ahí, digamos, plantaron pino, y se están chupando toda el agua a la ciénaga, el tema de los arcos de Calán, otro problema allá en Peyugüe, el tema de los ferrocarriles, que piensan instalar una línea, una carretera eléctrica por en medio de ferrocarriles, y eso estaba a top cegres, nos enteramos con una agrupación de Linares, que estaba muy comunicada con una agrupación de Cauquenes, y ahí nos enteramos, si no pasamos, nos enteramos cuando están las torres instaladas, ¿no es cierto? Hay unas minas a tajo abierto, que hay pocas, que no hacen tanto daño, pero también hay un proyecto, que dicen que la séptima región se puede transformar en una zona de sacrificio, con puras minas a tajo abierto, incluido Cauquenes. Bueno, está el tema Coexca, ¿no es cierto? Ahí en San Javier, que complica a Sauzal, y bueno, y puedo seguir realmente con el tema del medio ambiente, entonces, el tema es complejo, y gracias a estos problemas, se han organizado muchas organizaciones civiles, que además están atacando diferentes aristas, ¿tú de eso nos puedes contar algo más, Victoria, no es cierto? ¿Estás con tus micos apagados, Vicky? Sí, definitivamente, ha sido un tema que nosotros semana tras semana nos vamos enterando de nuevas sorpresas, también les faltó mencionar el tema del tranque que se quiere hacer ahora, en Pichihueque, se quiere hacer un megatranque más grande que el Tutubén, en donde este tiene como plan secar ríos, secar esteros, juntar toda esta agua ahí, y según lo que me dijo el otro día el concejal Muena, que de milagro apareció, por arte de magia, en una reunión que teníamos nosotros, según él, esto ha ido a beneficio de toda la comuna, de toda la comunidad, de todo el sector de los campos, y la verdad, disculpándome la expresión, me parece un poco ridículo, un poco gracioso, también, en donde él diga que, que esto va a ir en beneficio de toda la comuna, cuando se van a secar ríos, que no solo corren por Cauquenes, sino que pasan, o sea, el río que pasa por Coronel de Maule, en este momento, claro, da comienzo en el Risco del León, da la vuelta, pasa por Quiriwe, si no me equivoco, y después baja todo esto, recorre Coronel de Maule, y pasa por Cauquenes para abajo, entonces, no es un río, que solamente afecte a un pueblo de Cauquenes, sino que afecta a Cauquenes en general, y no solo a Cauquenes, sino que a lo que es la provincia, porque estamos hablando de que corre del límite, entre Quiriwe y Cauquenes, hasta más allá de Cauquenes, entonces, estamos hablando de que si el, el concejal habla de que va a ser un beneficio para la comunidad, de qué comunidad estamos hablando, cuando va a dejar pueblos completos sin agua, yo no, no veo, no, no, no lo veo, porque hoy en día siento que de verdad están pensando en todo menos en la comunidad, yo el otro día le dije al concejal Muena, ¿me puede explicar usted por qué? le dije yo, en Cauquenes se está vendiendo fruta y verdura que es de afuera, cuando se debería producir aquí, cuando se debería producir en Cauquenes, cuánta gente, cuántos vecinos de quizás de otros sectores de los campos, hablo Sausal, Posilla, Tresquina, hablo Quella, Coronel de Maule, Pilén, han tenido que cambiarse a vivir a Cauquenes, dejando su campo, su casa botada, por tener que trabajar en un supermercado, en el mall chino, que hoy en día están muy de moda, y que si no fuera por estos malls chinos tampoco habría trabajo, porque no se está ofreciendo, yo en lo personal estudié trabajo social en el CFT San Agustín, y es triste, y es quizás desmotivador, tener que escuchar, de parte de la gente que trabaja en la municipalidad, que hay que esperar que salga alguien de la municipalidad para volver a entrar a trabajar ahí, tiene que salir uno para entrar otro, y es quizás tonto cuando se debería la misma municipalidad preocuparse de organizaciones, de trabajadores sociales, de visitadores sociales, que vayan y se preocupen de los adultos mayores que viven en los campos, no tenemos idea de cuántas personas en los campos están enfermos, cuántos se encuentran sin movilización, en lo personal, mi abuela vive en Pilén, rincón de Pilén, y tiene que esperar una micro, que pasaba antes de la pandemia dos veces a la semana, hablo de un día miércoles y sábado, que pasaba a las 7.20, y volvía a las 4.30, es decir, ella tenía que designar todo un día para ir a Cauquenes, no era una cosa de, ah, voy a tomar un colectivo, me voy al centro, no era eso, ella tenía que designar un día completo para estar en Cauquenes, y después allá, la micro, como iba llena de gente, llegaba a las 7.30 al campo, entonces, uno dice, ¿en qué momento las autoridades piensan en esto? Y sin mencionar que la micro, después de la pandemia, dejó de pasar, dejó de pasar, o sea, ella tenía que pagar un colectivo, que los colectivos hoy en día, del campo, hasta Cauquenes están cobrando 12.000 pesos, 12.000 pesos para, solamente por ir del campo a Cauquenes, entonces, ya son 12.000 pesos del campo a Cauquenes, y de Cauquenes al campo son 12.000 más, entonces, ¿qué pasa con los abuelitos que son jubilados? ¿Qué pasa con la gente que ni siquiera puede ir a Cauquenes a cobrar su jubilación? ¿Con qué plata se movilizan? ¿Dónde está la municipalidad que no se hace cargo de los adultos mayores? Cuando la ley establece que el derecho es cuidar a los adultos mayores y a los niños, está penado por ley dejar de lado a un adulto mayor a un niño, y es lo que se está haciendo aquí en Cauquenes, dejar de lado a los abuelitos. ¿Cuántos abuelitos hacen una fila inmensa aquí en los consultorios para que no se les atienda? Y hablo también de salud, porque lamentablemente la municipalidad no se hace responsable de esto, y el gobierno tampoco, cuando hablo de que aquí en la salud no están trabajando mal, sino que están en un colapso, están con situación de COVID, están con falta de insumos en los consultorios, están con falta de personal, y me va a parecer ridículo que aquí en Cauquenes solamente haya dos médicos, dos médicos. Yo tengo situaciones en las que hay gente enferma, tengo familiares con cáncer, en la que la gente no se hace cargo, y cuando llegan al hospital de Cauquenes, por alguna situación, no tenemos mal esta máquina, hay que ver si en Talca está buena, resulta que en Talca tampoco está buena, y hay que esperar, y muchas veces la gente se muere esperando hacerse un examen. No puedo creer que aquí en Cauquenes no haya maquinaria necesaria para hacer un examen. ¿Cuánta gente? ¿Usted mismo va? ¿Se para aquí en Catedral a esperar? En la clínica San Rafael o en Claudino Rutia, las filas son inmensas para entrar a un centro médico, y son los únicos dos que hay aquí en Cauquenes, y lo otro ya es público. Entonces tampoco contamos con una clínica que digamos que va a atender las 24 horas del día, sino que si le pasa algo, a alguien hay que recurrir al hospital y alzar, en donde lamentablemente la atención no es de calidad. No es de calidad. Escucha que es lamentable escuchar que esto siga sucediendo, que viene por años y sigue sucediendo. ¿Tú, Joaquín, qué opinas al respecto? ¿Qué puedo decir? Estoy sumamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Victoria. Efectivamente está como un abandono en todos los términos. Efectivamente nuestros adultos mayores han sido abandonados. Los vínculos que se han establecido, o sea, digo que están abandonados, pero igual se han establecido vínculos con ellos. Pero los vínculos que se han establecido con organizaciones adultos mayores han sido clientelares. Es decir, no aparecemos en periodos de elecciones, a decirles que vamos a hacer cosas, y los otros cuatro años no desaparecemos. Entonces hay vínculos, sí, pero en esos términos. Un vínculo que no sirve, un vínculo que solamente le sirve a nuestro alcalde, a nuestras autoridades. Para no seguir mencionando autoridades en particular. Pero efectivamente sucede que ese mismo abandono, ejemplificado con los adultos mayores, se da en todos los términos. Hablemos de jóvenes que quieren hacer deporte. Hablemos de gente que quiera buscar una pequeña, pequeña empresa. Un pequeño emprendimiento, que son como este tipo de emprendimiento de barrio, respecto al cual, por ejemplo, los municipios pueden entregar ciertos subsidios. Hablemos de, no sé, peluquería en barrio, de no sé, ese tipo de cosas. Una cosa muy pequeñita. Pero que efectivamente los municipios pueden incidir. Y en ese sentido yo veo con buenos ojos, y ya quizás me estaré volviendo un poco, con el asunto del rol que pueden cumplir las organizaciones de la sociedad civil. A mí me parece que efectivamente uno puede hablar ahora de que hay organizaciones de la sociedad civil en temas medioambientales que han surgido muy fuertes, pero eso igual responde a un proceso histórico. Yo estaba apuntando a que existían antecedentes históricos por los cuales empiezan a surgir otras organizaciones civiles. Y a esto me refiero con que han habido movilizaciones desde NOMA-FP. Han existido movilizaciones desde las movilizaciones estudiantiles, las asociaciones de pacientes o directamente enfermos terminales. Nosotros tuvimos una marcha de enfermos, pero que también están reclamando por la atención a pacientes. Y sin ir más lejos, las propuestas por nueva constitución, que igual vienen haciendo un movimiento previo a lo que fue el 18 de octubre. Entonces en ese sentido, me parece que estas organizaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, son buenas, aportan mucho, pero me parece que cuando no buscan el objetivo de incidir en la política, genera un vacío. O sea, perdón, se genera un vacío en el cual entra el dinero. Entra en los intereses elitarios, elitistas, perdón. Y en eso podemos mencionar las élites partidarias, las élites empresariales. Entonces cuando hablamos de, por ejemplo, organizaciones medioambientales, ellas buscan incidir ahí donde se genera ese vacío con la regulación medioambiental. Precisamente porque estaban las empresas cooptando ese tipo de espacios políticos, tuvieron que generarse organizaciones de la sociedad civil para empezar a luchar ahí. Y eso llevamos a otros campos. Salud, educación, nueva constitución. Efectivamente, donde uno mire, va a encontrar organizaciones civiles intentando incidir en espacios que han sido tomados por élites. Está claro, está claro. Perfecto. Consuelo, ¿y tú qué nos puedes decir desde tu prisma esto que, digamos, ha dicho Vicky y Joaquín? En realidad concuerdo con todo. Yo creo que todos estamos muy actualizados, informados de todo lo que está pasando en el país, en el mundo comunal también. Las problemáticas ambientales que existen aquí en la zona del Maule, que, como tú bien decías, están los monocultivos, está la vícola, y los monocultivos me refiero no solamente a los pinos y eucaliptos, sino que también a los grandes pinos que existen. El tema de las aguas, y como bien dice Joaquín, las organizaciones civiles han ocupado un puesto sumamente importante dentro de la comuna, porque gracias a estas organizaciones civiles es que se ha podido avanzar y buscar algunas respuestas que no teníamos mucho, saber, tener más información de cómo también poder solucionarlas, de cómo también la participación ciudadana dentro de Cauquenes también pudiese influir en la toma de decisiones que tienen las autoridades. Creo que tenemos que empoderar también como ciudadanos, como cauqueninos, tenemos que empezar a hacer cosas también para poder cambiar Cauquenes. Creo que en general dentro de Cauquenes ha pasado tanto tiempo sin hacer nada que ahora en este momento no estamos dando cuenta de todas las falencias que existen, el miedo social que hay dentro de Cauquenes, la vulnerabilidad también que siente la gente, la poca conectividad ya sea en temas digitales como en medios de transporte, la salud, como bien decía Victoria, no tenemos médicos, y otra cosa sumamente importante es la poca tecnología que también se usa dentro de la salud. Todavía trabajamos con las pistas en papel, en donde te dicen ¡Uy, se me perdió la pisa! Entonces, estas situaciones en el 2021 no pueden seguir sucediendo. En Talca, en Parral, en Santiago, en Rancagua, el sistema de salud es mucho más actualizado, es todo digital, es todo más rápido. Las horas para los ancianos, los adultos mayores, se pueden tomar por teléfono. No es necesario que puedan hacer una fila desde las seis de la mañana, con pandemia, con frío, con calor. Entonces, todavía estamos utilizando estas prácticas tan rudimentarias. Estamos en el 2021, nuestras autoridades tienen que tomar conciencia de lo que están sucediendo ahora. Eso es más o menos lo que podemos decir. Seba, lo que hayas escuchado, tú estás ahí, tú has estado afuera mucho tiempo, pero ¿qué te hace ruido lo que hayas escuchado? Todo, todo me hace ruido. Es como que a lo mejor les va a sonar fome, pero es lo que vengo escuchando hace mucho tiempo. O sea, como que Cauquenes se quedó pegado en el tiempo. Así como que todavía estuvieron en el año 2000. De ahí no avanzó más. Así como que después vino el terremoto, llegaron un montón de ONG, se hicieron muchas cosas. Me acuerdo que yo tuve la oportunidad de trabajar en una ONG para el 2010 para el terremoto. Logramos hacer varias cosas. Se capacitó mucha gente en lo que son los espacios seguros para jugar con niños, en los jardines infantiles rurales. Y se trajo gente de Santiago especializada en trabajos con energías limpias. Que más que nada le enseñaban a la gente de campo a crear estas cocinas lorena, que son las cocinas de lodo y arena. Para que ellos aprovecharan un insumo muy rico que hay en Cauquenes y que es muy abundante, que es la arcilla. Y que nosotros no lo explotamos tanto. Entonces se hacían horno a base de arcilla. Se capacitó mucha gente también para que aprendiera a hacer esto. Pero no perduró. O sea, yo creo que duró unos dos o tres años, pero el arte ya después se fue perdiendo. O sea, claro. Alguien dijo por ahí, claro, llegaron los chinos a Cauquenes. Entonces de repente uno no puede competir contra, no sé, comprarte un horno chino que te cuesta 100 lucas en vez de demorarte dos meses en hacerte tu propio horno. Entonces, claro, yo entiendo a la gente. Es una cosa de comodidad. No sé si es una cosa de comodidad, pero yo tuve la oportunidad de conocer muchas comunidades rurales de campo y es gente que no para. Es gente que trabaja todo el día. Es gente que tiene que hacer cosas. La mayoría de ellos, si no trabajan su tierra, no comen. Y eso es algo, yo creo que alguien aquí en Santiago no entiende eso. No, no lo va a entender. No va a entender que no tienen un supermercado cerca, que no hay una fiambrería cerca. Es como que tengo mi tierra, cultivo, siembro, y con esto yo como durante el año. Así como que obviamente tengo que tener algún tipo de comodidad. Por un lado, yo creo que eso es muy bueno. Una tradición súper rica, algo que nos mantiene como distinto. Pero, por otro lado, también uno debería siempre tener apoyo con la gente en sectores rurales. Sé que el SAC ha hecho varias cosas, ha hecho varios proyectos. Bueno, me acuerdo que una vez le construyeron a varias personas, había un proyecto de construirles bodegas, sobre todo para la gente que trabajaba con las callampas. Era como para que tuvieran bodegas de guarda. Y ese tipo de proyecto igual, pienso que es como tragicómico porque tengo una amiga que trabaja en Cercotec, acá en Santiago. Y hace como dos o tres años me dijo, oye, ¿tú eres de Cauquenes? Sí. Me dijo, mira, ¿es ahí qué? En Cauquenes pasa algo muy especial. ¿Sabes qué? Las platas de los fondos concursables serán porque nadie postula. Y le dije, pero no puede ser, o sea, no puede ser que nadie postula. Me dijo, sí, mira, que en realidad no es tanto así. Hay gente que no postula y hay gente que la postulación la hace mal. Y en realidad, cuando tú revisas ese documento, no es tan fácil. Pero si tuvieran un poco de apoyo las personas, así como un poco de orientación, porque más que nada, ¿qué es lo que hace Cercotec? Como que se fijan dos cosas. Tu proyecto de negocio y, ¿cómo que se llama? Tu cliente objetivo. Si tú esas dos cosas como que no las tienes bien claras, te lo rechazan. Entonces, claro, o sea, ese comentario lo había escuchado por ahí también, que había muchos fondos concursables en la séptima, pero que finalmente las platas se devuelven porque la gente no postula. O sea, yo no creo que no postule. Yo creo que a lo mejor falta un poco de difusión, falta un poco de información. Y ahí también, claro, deberían entrar la autoridad y decir, ¿no sabe postular? Mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer una jornada de capacitación para ayudarlo a postular porque aquí hay muchas lucas, hay plata, hay para distintos tipos de proyectos. O sea, no solo para la agroindustria, no solo para lo que es la tierra, sino que proyectos de innovación. Hay muchos proyectos para la empleabilidad juvenil, que es un tema que también como que en Cauquén está baja. O sea, como que no hay mucha opción como para emprender. Los niños salen de cuarto medio y como que a todos nos metieron en la cabeza que teníamos que estudiar. O sea, técnico o profesional. Pero también está esa opción del emprendimiento, que como que aquí está, sí, está cambiando, pero debería potenciarse un poco mucho más. Mucho más. Exactamente. Oye, pero potente eso que dices con respecto al tema, yo hacía rato que no lo había escuchado, es que hay muchos proyectos concursables para que la ciudadanía los tome, participe, y claro, y no se toman porque no son difundidos y no, y la gente que los conoce tampoco son apoyados porque no saben cómo postular. Claro, es que lamentablemente, Germán, todo se hace por internet. Tú entras a la página del Cercoteca, del SAC, no sé, del Prodemu, del INDAP, y todos los proyectos de la postulación están en internet. Y mucha gente de Gauquene no tiene internet, no tiene acceso. Y claro, yo no sé si en este momento si hay algún, yo sabía que en la Casa de la Cultura, por ejemplo, había internet gratuito, pero me imagino que no está funcionando en pandemia. Claro, exactamente. pero hoy día no está funcionando. No está, ¿viste? No. Pero hoy día por lo que hay... Y la señal que hay es pésima. Aquí el único que toma es Entel, y claro, ahora ya llegó WOM, Movistar, lo que es claro, pero toman horrible. Y en los campos toman Entel y pésimo. Entonces no... Ni para las clases online servía. Entonces imagínate, o sea, no llega la televisión, no llegan bien las radios, el internet, eso es grave para las autoridades locales y las nacionales, para los diputados, senadores, para los core que se llenan la boca, que el proyecto... Eso es grave, 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 volver a saber que nuestros campos, ¿no es cierto? Que no, que la agricultura, bla, 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 o sea, que algo básico todavía no llegue es grave, es muy grave. Oigan, ¿sabes? Les quiero llevar a otra arista de tantos problemas que nos aquejan en Cauquén y la provincia. Durante la pandemia principalmente, usted sabe que se crearon ollas comunes, ¿no es cierto? En Cauquenes, en Peyúgue y en Chancu nunca se supo oficialmente que había ollas comunes, pero ¿por qué? Porque las necesidades se lograban cubrir entre la familia y los amigos. Pero en Peyúgue se creó una olla común, pero en Cauquenes se crearon por lo menos las que nosotros las que apoyamos a través de las redes sociales habían como ocho o diez ollas comunes oficiales, había otras más por ahí dando vueltas. Y eso tiró un tema a la mesa que era lo que nosotros le llamábamos la pobreza encubierta. Especialmente la pobreza encubierta de nuestros adultos mayores que fue, era extrema y esto es verdad. O sea, los cotranos que nos están oyendo créanme que yo lo vi, no es que tampoco me lo cuenten, lo vi con otros amigos, familia, hay gente en nuestro Cauquenes especialmente adultos mayores y también familias que no son adultos mayores que viven en la pobreza, que por dignidad no dicen nada, pero viven con el pan y el té. Y en la pandemia salió a relucir más ese tema porque como no había trabajo, muchos pudieron en el trabajo, pasó eso. No sé, Joaquín, digamos, ¿qué opinión tienes al respecto de lo que te estoy contando? Ese fenómeno que se dio en Cauquenes se dio en todo Chile. Efectivamente, las ollas comunes que se dieron reflejaron en particular la pobreza de los sectores, bueno, reflejaron la pobreza de varios sectores de la sociedad. Y una pobreza abandonada, una pobreza abandonada porque, digamos, se pueden articular políticas públicas para, digamos, de alguna forma responder a las necesidades concretas que se fueron generando por la pandemia. La pandemia generó desempleo, generó una, perdón, se ralentizó la economía y efectivamente todos eso lo sabemos, se entiende, digamos, no todos podemos ir a las personas que trabajan y ir a trabajar, por ejemplo, empresas que distribuyen, se les complicó todo eso, entonces, en todo sentido, se generó como un problema económico, como macro. Pero, cuando había que, ponerse la mano en el bolsillo, cuando había que, cuando había que pelear un IFE, el gobierno peleaba por el IFE de 65 lucas, que primero era 65, después era como 40, después era 30, porque si no, la gente se iba a acostumbrar a vivir del Estado, porque yo recuerdo las palabras, esos fueron los términos, 65 lucas al mes, luego 40 y luego 30, y eso ya va a significar que la gente se iba a acostumbrar a vivir del Estado. Por eso te mencionaba que hiciste un abandono, digamos, pasa que en todo el mundo, todas las sociedades están criticando a sus gobiernos por el manejo de las pandemias, y eso es normal, es un momento crítico y corresponde que la ciudadanía tome un punto de vista crítico. Sin embargo, aquí en Chile no fue puro chaqueteo, por decirlo así. Efectivamente, hubo un abandono de la política pública, hubo un abandono de la gente, de qué es la economía finalmente. Y eso. Mira, el tema principal, a mí en lo personal, me dolió mucho esa parte, digamos, darnos cuenta de esa parte, porque de repente uno, no sé, estábamos todos sumidos en la vorágine de la vida, de conseguir cosas, de ganar cosas, de crecer, y esta pandemia como nos hizo aterrizar un poco y recordarnos que somos humanos y que la naturaleza y los creyentes como yo y muchos, ¿no es cierto?, nos hacen así y se acabó, se acabó, la pandemia nos hizo aterrizar realmente y nos empezamos a dar cuenta de esta necesidad de gente conocida, gente conocida que uno creía que estaba bien y no estaba bien, adultos mayores que uno los ve, profesores, profesionales de otras áreas, adultos mayores hoy día que no la están pasando bien y eso da pena y más pena me daba que nuestras autoridades locales nuevamente y volvemos de nuevo que da lata los alcaldes y concejales y de la provincia entera negaban eso, se demoraron dos meses en darse cuenta y recién empezaron a decir ah sí, se necesitan ollas comunes y más encima en Cauquene empezaron a hacer ollas comunes como independientes, no está en la olla común de la municipalidad y si yo te apoyo en la olla común de la municipalidad eso da pena no sé ¿qué opinás Victoria? la verdad es que sí es triste es triste darnos cuenta que todo gira en torno a una pantalla por así decirlo porque si no hay prensa si no hay pantalla que en este momento claro Cauquenino.com lo que es Telecauquene si no están estas personas grabando una evidencia por así decirlo no se hace nada definitivamente nada y es triste lamentable que se quiera cubrir en la prensa de Cauquenes lo que lo que se puede cubrir a través como del alcalde o por así decirlo o sea el alcalde va a tal parte una vez al año acompañémoslo porque el alcalde se está paseando por todo Cauquene y sectores rurales cuando en realidad no es así lo digo el tema de la pobreza es triste cuando uno dice ya quizás la pobreza es una palabra bien amplia porque se puede abarcar a la pobreza de que a lo mejor no tenemos ropa para comprarnos o sea perdón plata para comprarnos ropa pero estamos hablando de una pobreza en la que faltaba alimento pobreza en la que estas cajas del gobierno que llegaron se fueron a entregar a la persona que vivía a orilla de camino porque la persona que no vivía a orilla de camino lo siento usted no tiene para comer porque yo lamentablemente aunque ande en camionetas 4x4 de la municipalidad no vamos a subir la camioneta hasta su casa olvídelo entonces es triste porque yo para la pandemia me quedé en Santiago me pilló allá al comienzo después no pude viajar por temas claramente sanitarios pero cuando llegué acá me dio pena darme cuenta de que de verdad en lo personal y quizás disculpen que lo recalque tanto pero yo lo vivo porque mi abuela vive en zona rural porque vive en el campo en donde si no sube la carreta con bueyes en invierno no sube ningún otro tipo de vehículo entonces ella estaba sin micro sin plata para venir a Cauquenes porque no podía cobrar su pensión que por cierto es una miseria de plata entonces uno se pregunta ¿y dónde están las autoridades? ¿para qué existen las fichas de protección social? que bueno que en este momento cambió que se llama registro social de hogares pero ¿para qué existe? cuando ahí sale específicamente ¿dónde hay una familia? entonces se fueron a repartir estas cajas a quien se pilló pero cuando yo llegué aquí a Cauquenes me doy cuenta de que mi abuela no recibió caja cuando me doy cuenta que el vecino que queda más cerca de mi abuela que vive a un kilómetro tampoco recibió caja cuando los otros vecinos de un poco más arriba tampoco recibieron caja y es porque netamente las autoridades se basan en la comodidad de ellos de nada más y es triste y es desolador y y y es decepcionante darse cuenta que se abandona a la familia y no hablo solo de adultos mayores hablo de niños cuántos niños no viven en los campos que los papás tienen que prácticamente dejar solamente a la mamá para que todas las demás familias se vayan a trabajar a los arándanos se vayan a trabajar a las viñas y tengan que dejar a su familia encargadas eso es lo que a mí me da pena porque conozco gente en el campo en los que se van todos a trabajar en el verano a los arándanos sacrificándose levantándose a las 4 de la mañana y llegando muertos de hambre quemados insolados para el otro día repetirlo porque sin esa plata que se hace solamente en el verano que es una temporada no se vive si no se trabaja en esa temporada de verano no se vive el resto del año porque lamentablemente no hay en que más trabajar entonces hoy en día nos topamos de mamás que van con sus hijos de 12, 13, 14 años en el verano que no se debería porque está penado por la ley que un menor de edad trabaje entonces las mamás lo llevan porque lamentablemente tienen que generar ingresos ¿qué pasa con yo mismo ahora pienso el otro día conversábamos con un caballero se invirtieron 500 y tantos millones de pesos en un paseo en Balmaceda para poner la feria y hoy en día tenemos una feria en la población cauquenes que las calles están llenas de hoyos que yo cuando he visto me ha tocado y de verdad se me parte el alma ver como los abuelitos se caen porque esas calles están llenas de hoyos porque la gente que compró sus puestos acá en la feria abajo no tienen en dónde ponerse y están teniendo que vender de manera ilegal quizás acá abajo mismo en Balmaceda y que cuando llega Carabineros o llega el inspector municipal le dice ¿sabe qué señora? váyase porque si no le quitamos su verdura le quitamos su producción de su casa de su tierra su sacrificio y le vamos a tener que multar cuando se invirtieron 500 y tantos millones por tener una feria ahí que hoy en día no se está ocupando entonces si no la íbamos a ocupar que hoy en día de hecho ya está toda hecha a tirar la gente que pasa por ahí se puede dar cuenta que las baldosas de ese paseo peatonal en Balmaceda ya están sueltas porque los vehículos pasan por ahí que ese no era su destino no era el objetivo que quería cumplir esto no lo era estamos hablando de 540 millones o quizás más que se podrían haber invertido en la población en la comunidad en gente que necesita casa gente que necesita alimento menores de edad que no tienen lamentablemente porque quizás no han actualizado su registro social de hogares que quisieran estudiar que tampoco se puede entonces en este momento la gratuidad no es para todos es para cierta cantidad de niños pero qué pasa con los que los papás no tienen la plata para que ellos puedan estudiar que es el final que les espera acá como decía Sebastián si no me equivoco que se llama hay que emigrar de acá de Cauquenes a vivir en otra parte para conseguir un trabajo para poder estudiar aquí en Cauquenes si no es por el CFT San Agustín no tenemos en donde más estudiar es decepcionante claramente nos quedamos atrás en todo lo que tenga que ver con tecnología en salud en educación y es triste porque deberíamos educarnos de una manera correcta cuando no se puede cuando no se puede cuando hoy se sigue cobrando la plata de clases presenciales cuando no se está entregando ni la mitad de lo que se entrega en clases presenciales entonces estamos hablando de injusticia por todos lados y uno trata de abarcarlas todas pero la verdad es que uno trata de pensar y de idealizar un plan quizá un objetivo que abarque todas estas cuando no se puede porque la gran mayoría de la población tiene miedo a este virus que está más que claro que que está sin duda matando a gente pero tiene miedo alzar la voz de que les vaya a pasar algo a de que no se haga nada porque eso es muchos piensan que es perder palabras pero yo misma que llevo un mes en esta organización puedo decir que no han sido solo palabras que ha sido algo maravilloso de verdad ver como los vecinos tienen esas ganas de moverse quizá hace falta de que alguien diga ¿saben vecinos? existe esto en nuestra población en nuestro sector quizá esta injusticia organicemos no vamos todos a luchar al municipio hagamos un grupo eso es lo que falta quizá una persona que sea líder que organice a los vecinos y que los motive porque no hace falta nada más que motivación para que nosotros alcemos nuestra voz nada más que eso ay Vicky ¿qué es que le diga? me dejaste pero Consuelo dale tú yo me voy a reservar para el final porque si no voy a decir muchas cosas duras bueno me tocó participar de una vida común como repartidora ya que lo organizo el MAC aquí en Cauquén vale la verdad la realidad que se dio en esa olla común fue bastante dura ver que la situación se calle eso se ve diariamente aquí en Cauquén pero ver las condiciones en las que viven en las que duermen ahí en el regimiento que está porque un caí en ese regimiento es duro es duro la sensación que se vive ahí en ese lugar con toda con toda esta esta necesidad además de la situación en la que viven los adultos mayores también en distintos sectores en Barretación en La Fernández en Corongo es a nivel de Cauquénes de todo Cauquénes en donde se vive una realidad súper dura y no nos damos cuenta por ejemplo la mala gestión de nuestro querido municipio en no en organizar no hacer un catastro de los adultos mayores que existen dentro de Cauquénes para poder llevarles un medicamento para poder pagarles en su casa o se pudieron se pueden hacer tantas cosas en ayuda del adulto mayor o de las familias que tienen algún algún paciente postrado que no se realizan no no de verdad que no logro entender cómo el municipio se encarga de de poder terminar las canchas de fútbol y las sedes sociales y y no se encarga de de poder solucionar las problemáticas que que existen dentro de Cauquénes a mí la verdad que me causa mucha molestia el actual alcalde voy a ser bien sincera y me y me hago cargo de mis palabras poder llevarle indignamente a a los sectores para poder pedir el voto con un galón de gas y un quintal de harina o sea aprovechándose de esta situación de esta situación de pandemia utilizarlo con temas de campaña es súper como yo y un sector rural nos reunieron a todos y nos vinieron a entregar esto yo estaba presente y luego de entregar esta ayuda el el edil dice y espero que voten por mi hijo entonces al final nuestro alcalde lo único que se que se preocupa es poder buscar votos es poder tratar de limpiar una imagen que no tiene como limpiarla y y no se preocupa realmente de las problemáticas de cautel que son varias sistema de salud adulto mayor las condiciones en las calles el agua en los sectores rurales no puede ser que en los sectores rurales no haya agua o sea años atrás nunca se vio que los camiones alcibes tenían que ir a dejar agua ahora cada semana tienen que ir a dejar agua en los distintos sectores que ella no cuenta con un alcantarillado posilla también están las mismas condiciones no tienen un cefam o un o una posta decente para que la gente se pueda ir a atender en situación de urgencia o sea la gente si no tiene vehículo te mueres tienes una urgencia te mueres no es posible que sigan sucediendo estas cosas en en el 2021 es poco humano es poco humano de verdad que sigo insistiendo hay una preocupación de poder entregar canchas de fútbol y sedes sociales y no están solucionando las cosas que no son tampoco tan complejas de solucionar no es una cuestión imposible sino que es tema de organización de ocupar los profesionales que existen en la municipalidad que se ocupen por ejemplo los trabajadores sociales que puedan hacer un catastro de toda la situación que hay en Cauquenes que se utilicen los profesionales que están dentro del municipio porque no se utilizan para lo único que se utilizan es para ir a dejar estas canastas familiares se utilizan para hacer campañas y se utilizan para para hacer otras cosas indebidas o que no están a favor de la de la comunidad y y esa es la idea es que es que se pueda cambiar y esta es la realidad que se que se mostró más aún con toda esta situación de pandemia Gracias Consuelo Sebas y tú a la distancia cómo viste ese tema de la de las ollas comunes en Cauquenes digamos principalmente y no estaba muy informado en realidad pero ahora por lo que estaba escuchando claro o sea yo creo que en todos lados existe esto de la pobreza que no se ve la pobreza invisible pero no sabía que en Cauquenes era tan tanto y que estaba enfocado en los adultos mayores o sea ahí nos damos cuenta que hay cosas que no funcionan o sea uno yo creo que los políticos piensan para qué si no sé está cubierto porque en el hospital les dan unos suplementos alimenticios a lo mejor la Cenama también lo lo apoya en otro en otro en otro hábito en otro rumbo no sé les dará algún tipo de subsidio pero yo por ejemplo no estoy tan informado de cómo llega al gobierno en este caso la Cenama que es la de los adultos mayores no sé qué tan fuerte está en la comuna y tampoco sé qué servicio y apoyo presta no sé si por ejemplo como decía Consuelo claro que qué pasa con los medicamentos por ejemplo que es un tema súper importante en los adultos mayores qué pasa con eso o sea la alimentación que también sabemos que los adultos mayores no pueden comer cualquier cosa tampoco o sea necesitan otro tipo de nutrientes otro tipo de dieta entonces claro yo ahora o sea ustedes que están allá yo no sé por ejemplo cómo funcionan estos brazos del gobierno en el caso de los adultos mayores que es el Cenama y en el caso de los niños que es el Cenama o sea cómo cómo se distribuye ahí la ayuda o sea por ejemplo en el caso de los adultos mayores yo sé que los adultos mayores digamos retiran sus medicamentos los que están inscritos se supone los que llegaron al consultorio ¿no es cierto? al hospital están inscritos retiran sus medicamentos les pasan leche pero ahí viene un tema que dijo la Vicky delante importante el tema de la conectividad el traslado o sea los adultos mayores del campo cómo lo hacen si hoy día no hay micro si un colectivo les cobra 24 mil pesos para ir buscar los remedios o sea los remedios van a ser más caros que o sea digamos que los compren en la farmacia entonces ahí ahí está ese problema diría ¿se fijan? entonces ese es un punto que mira aquí Cauquera hace rato y de verdad que como que de repente uno como que tanto repite este tema que que al final hasta uno que ha agotado de repetir lo mismo repetir lo mismo y más encima las autoridades se victimizan a unos que me persiguen a unos que la quieren conmigo o sea como si si da lo mismo si el el alcalde Juanito Pérez Perico Los Palotes el que esté ahí que lo haga mal vamos a decir lo mismo si da lo mismo hoy día le tocó a este señor mañana le tocó ojalá no le toque nunca más a nadie ojalá nosotros los ciudadanos sepamos alguna vez elegir bien un un digamos un candidato digamos que que haga realmente la vida que trabaje como dijo la Consuelo son no son tan complicadas no son tan complejos los problemas es falta de dedicación y ganas de hacerlo no dedicarse a otras cosas no dedicarse para la foto y dedicarse a hacer negocio que el fútbol el fútbol el fútbol el fútbol yo con el amor que le tengo independiente que aún quiere pero también ya me tiene agotado independiente con tantos votos que la universidad que le apoye independiente apoye independiente de verdad que ya me tiene agotado y además hay otras cosas más entre medio que algún algún minuto espero salgan a la luz legalmente espero que alguna vez salgan a la luz legalmente eh chiquillos eh lo mismo ahora con todos estos problemas que están pasando eh ¿cómo hacemos los cauquilinos nos acotamos nosotros a nosotros porque es el país entero pero nosotros ¿cómo hacemos para que las cosas cambien? porque hoy día tenemos una oportunidad tenemos treinta y cinco candidatos a concejales y cinco ahora o cuatro son cuatro alcaldes abajo uno o lo bajaron son cuatro alcaldes ¿no es cierto? va va Jorge Muñoz va va este señor ¿cómo se llama? se volvió el nombre va Alejandra Ramírez va Nere Rodríguez y el señor Leiva ahí van cuatro porque eran cinco claro ¿cómo hacemos nosotros eh para hacer entender a estas futuras autoridades o sea primero tenemos que saber elegir y yo creo que ya los conocemos a la mayoría por ejemplo digamos Jorge Muñoz es lo mismo del papá así que aunque sea cara nueva pero es lo mismo el señor Leiva es lo mismo porque lleva años de concejal y el brazo derecho del actual alcalde aunque se enoje espero que me acepte la entrevista cuando se hacía la entrevista para los alcaldes y ahí lo conversamos encantado ningún problema y después está el Alejandra Ramírez que también es casi nueva porque era DC después se pasó para allá se pasó para el otro lado y hoy día está como independiente está bien pero no sé y Nery que es independiente y los concejales treinta y cinco treinta y cinco concejales bueno hubieran menos que la vez pasada que fueron treinta y ocho entonces la pregunta para todos nosotros ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? para que este tema que nos está pasando hoy día con estas futuras autoridades que a mi parecer nos colocaron por eso ojo miren fíjense bien cuantos años que nos están viendo y ustedes yo siento que a nosotros las cúpulas políticas la central de Santiago la central de Cauquenes porque la están sacando barata el presidente mira lo voy a decir clarito el presidente de la UDI de Cauquenes y de la provincia el presidente de RN el presidente de Bópili el presidente del partido socialista el presidente del partido comunista de la democracia cristiana y si se me olvida alguien ustedes también son responsables igual o más que los futuros candidatos que hay hoy día y los que hay también son responsables porque ustedes permiten que las cúpulas nos dejen a los candidatos que ellos quieren porque hoy día si nos damos cuenta no hay ni un independiente 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 en los concejales son todos independientes apoyados por partidos políticos y van arrastrados por las cúpulas que quieren manejar el tema porque ustedes se dan cuenta las listas son feroces listas y saben para qué sirven y yo no me di cuenta solo un economista en la conversación ciudadana pasada nos dio a entender cómo funciona el tema clarito en una lista que hay como siete o ocho candidatos hay un Alexis Sánchez adelante y todo el resto le suma votos para que se asegure que salga así de claro y todos los que sumaron votos no sé porque el grandote sumó cien los otros sumaron veinte diez cinco y entre todos sumaron doscientos salió el primero y el resto fue loco trabajó para el primero así todo está no sé son son para arroz graneado como dicen en el no es cierto en la fase entonces hoy día reitero la pregunta ¿qué hacemos hoy día para que estas cosas cambien Joaquín bueno es súper difícil dar una respuesta que no sea votar conscientemente pero porque precisamente estamos prontos a votar estamos en un periodo que se viene en las elecciones entonces tú me preguntas ¿qué es lo que mejor podemos hacer? bueno revisando la nómina de los treinta y cinco candidatos que van de concejales que es una lata pero pero bueno yo imagino que la gente no está tan perdida no van a tener que revisar los treinta y cinco concejales saben más o menos para dónde están sus intereses investigando sobre las propuestas de de nuestras candidaturas a alcalde pero yo creo que lo más importante yo creo está en no creer que la política es es lo que es ahora siempre la política no es esto que estamos viendo ahora la política puede ser distinta pero para que sea distinta requiere de que la gente se involucre también requiere que los que están en el poder abran un poco la puerta que nosotros sabemos que en Cauquenes sea todo lo contrario las voces disidentes a los alcaldes a los concejales son calladas las disidencias de los militantes de partidos son calladas por las cúpulas de los partidos y ahí no hay que ir tan lejos digamos ir a mirar las centrales de Santiago sino que mirando digamos las dirigencias de los partidos aquí en Cauquena sobre mira me llamó mucho la atención lo que dijiste sobre el tema de la lista efectivamente los temas de la lista que es un tema de representación que es un voto de sistema adjunt que es un tema de representación proporcional con una cifra repartidora bueno ese sistema es un sistema que lleva funcionando tiempo onda no es no es una novedad no es una innovación en la política no es una cosa que existe hace mucho tiempo pero sucede que las clases de educación cívica no existen bueno igual salía de cuarto hace rato entonces puede que haya cambiado la cosa pero por lo que uno ve por lo que uno conversa por la calidad de las conversaciones que se dan uno sabe que esas conversaciones no se están dando entonces ¿qué es lo que puede hacer uno? uno no puede reticular toda la educación cívica de un país pero sí puede no abandonar esa conversación tenerla con la familia informarse acercarse a los equipos yo estoy seguro que las personas que trabajan y que hemos trabajado o vamos a trabajar en campañas o con comando de candidaturas políticas están totalmente dispuestas a tener este tipo de conversiones a tener este tipo de explicaciones a incluso pelearse si es que las personas no están de acuerdo pero onda abrirse a tener esta discusión no voy a poner la mano al fuego por todas las candidaturas yo sé que hay algunas que les gusta quedarse más calladas porque tienen muchas cosas que esconder como eso lo sabemos pero yo creo que por ahí va más o menos la solución saber que nos afectamos una votación el 11 de abril pero que no solamente una votación que esa votación para que suceda algo relevante en esa votación tiene que haber una conversación antes tiene que haber información antes y nosotros podemos jugar un rol en ese vacío que nos ha dejado digamos el Ministerio de Educación por ponerlo en términos de educación cívica pero también nuestras autoridades cuando le cierran la puerta a organizaciones de la sociedad civil o a las disidencias Oye Joaquín pero por ejemplo como decimos nosotros los más viejos yo nunca pensé que iba a decir eso los más viejos como pasa el tiempo ¿Cómo le decimos al castellano a la gente? Porque hoy día hay 35 concejales de los cuales yo ya me pegué la cuenta completa y ya sé lo que es arroz graneado y lo que puede servir y con respecto a los alcaldes yo creo que ya todos la tenemos o sea voy a ser súper honesto para no faltar la verdad porque prefiero ponerme colorado una pura de a mí de todos los candidatos a alcaldes me refiero a Cauquene no me tienen convencido completamente todo el paquete no me tienen convencido pero sí hay alguien que sobresale creo yo a mi parecer pero ¿cómo le decimos a la gente que cómo tiene que elegir? o sea al castellano o sea por ejemplo le decimos mire señora usted tiene que elegir porque porque tiene que buscar alguien el desde que yo le dije que dije la otra vez que me da lata el desde honorable y transparente o sea estamos muy mal porque nuestro desde es de la honorabilidad y la transparencia o sea que sean decentes que no anden ocultando cosas y anden haciendo trampas ¿cómo cómo les decimos que a un señor que ves que la lista es 35 y que no tiene mucha idea porque escucha la gente del campo como dijo la Vicky sin mucha conectividad radio ni televisión va a llegar allá y va a ser feroz lista seguro va a votar por el primero para no pegarse la lata ya el primero nomás y no sé quién será si me pudiera reformular la pregunta ¿cómo cómo les decimos al castellano a la gente digamos de cómo tendrían que elegir a un candidato concejal y a un alcalde en qué se tendrían que fijar no sé digamos ¿cómo votan? Ya mira yo tengo una postura un poco distinta yo creo que las personas son las que tienen que colocar sus prioridades hay gente que le gustan los candidatos que son honestos entonces por ejemplo un candidato que sea honesto y que dice que es de izquierda que por un momento se manda para la derecha ya no le gusta ¿cachai? entonces hay gente que valora la honestidad la consecuencia hay gente que valora el programa que dice mira yo leo yo en vez de ver caras yo veo programas hay gente que dice no yo no veo programas yo veo la gente con la que va a trabajar porque ellos van a ser quienes van a ejecutar el programa ¿cachai? hay distintas formas de verlo yo creo que es totalmente legítimo que todas las personas digamos sean conscientes de qué es lo que ellos valoran y elijan según pucha literalmente es un asunto como de oferta tristemente yo creo que el sistema de elección y más que nada el sistema de hacer campañas nos tiene en esta discusión que es súper compleja y súper difícil porque como le explico yo o como por ejemplo si yo quisiera ser un candidato a aconsejar independiente que quiero ser aconsejada que tengo proyectos A, B y C ¿cómo lo hago para hacer campaña durante no sé poco? desde el 11 de febrero hasta el 8 de abril e intentar llegar a mi propuesta a el barrio Estación a Santa Sofía a la población Fernández pasearme por Sausal de repente pasarme por todas las comunidades entremedio también pasar por el centro si no tengo plata no tengo gente probablemente los medios a los cuales yo puedo acceder que podrían ser no sé de repente esta entrevista a conversiones ciudadanas que tiene la Maritza Torre en Radio Surcos por ejemplo o por ejemplo esta conversión en el Causquerino ¿cómo hago que lleguen ese tipo de cosas si no hay internet no llega la radio probablemente se les va a cortar la luz si llega un viento relativamente fuerte se les va a cortar el agua entonces van a tener que estar preocupados de otro tipo de cosas entonces tú me vas a preguntar a mí ¿qué es lo que debieran votar? yo por lo menos mi criterio es que sean lo primero que no estén involucrados en cosas raras de partida yo tengo ya dos candidatos a alcaldes que ya están cortados es solo un criterio personas que estén involucradas que tengan como un historial de algo malo o algo o un chanchullo yo por lo menos los cortaría directamente por lo menos para mí es relevante que no estén involucrados en ese tipo de cosas entonces me gustaría que la discusión o sea si yo voy a tener una conversión con alguien y me preguntan ¿por qué vas a votar? yo les diría mira vota por alguien que no anda metido en este tipo de cosas es complejo el tema al final porque también hay gente que yo creo que es decente y que están metidos en la política pero llevan tanto tiempo en la política que no son aporte son decentes pero no son aporte el tema es complejo realmente no es fácil para nadie Vicky tu opinión mi opinión de cómo podríamos yo creo que lo primero de los candidatos es cambiar su manera de tener una campaña política porque en lo personal yo ahora lo único que he visto como campaña política por así decirlo es los carteles que están pegados en el vídeo detrás de un auto que no dice nada para mí no me emite ningún significado pero yo creo que si sabemos que no llega señal si no llega nada hacer una campaña política de quizás no tan grande pero sí quizás unos afiches que se peguen en Cauquenes porque si vamos a invertir un afiche con una carita bonita de la persona que se va a tirar alcalde que diga vota por tanto perfectamente ahí podríamos poner lo que nosotros queremos como alcalde o sea si yo me estoy tirando como alcaldesa lo ideal sería poner quizás ya en una esquina mi cara no digo mi cuerpo completo y abajo explicar qué es lo que quiero yo para la comunidad porque tampoco digamos un adulto mayor que viene una vez al mes al pueblo tampoco va a entender que diga vota por Juanito Rodríguez no va a tener idea quién es Juanito Rodríguez ni tampoco qué es lo que quiere Juanito Rodríguez porque nunca en la vida lo ha visto entonces cómo podemos hacer de que la gente que venga una vez al campo que quizás no tenga mucho entendimiento de política quizás de cómo manejarse en redes sociales de cómo buscar qué es lo que esta persona quiere ofrecer a la comunidad es entregando información a la comunidad que sea de calidad es decir explicando en afiches qué es lo que se quiere entregar que no se hace hoy en día entonces redes sociales son buenas para quizás para difundir qué es lo que queremos pero siento que no lo están haciendo de la manera correcta oye Vicky yo creo que oye Vicky por ejemplo con respecto al tema del campo de la área rural como la colectividad no es buena ¿no es cierto? quizás ahí las organizaciones civiles tienen que jugar empezar a jugar un rol importante en el tema de la información definitivamente yo creo que los campos siempre son bienvenidas y de hecho la gente de los campos se alegra al ver gente de afuera ellos son los más fascinados yo creo que los que han tenido las oportunidades de ir a recorrer los campos saben que siempre uno cuando llega a la casa de alguien que lo primero que hacen siéntese tome asiento el vasito de agua el pedacito de queque la rosca porque siempre la gente en el campo tiene algo para recibir a la gente que viene eso es algo es natural de ello y es lindo es lindo y me pregunto cómo no se conoce esto cómo se ignora tanto yo he conversado con millones de gente aquí en Cauquenes que no tienen idea de cómo es el campo que no conocen los ríos del campo porque prefieren salir de vacaciones para afuera porque siente que Cauquenes ya no tiene nada más que ofrecer preferimos no sé incentivar las playas de otras partes o quizás los lugares de otras partes en vez de decir vamos al río tanto conozcamos tal parte imagínese los ruiles que es una reserva que está aquí dentro de la provincia muy poca gente la conoce y eso es verdad porque estamos preocupados de que no importa que venga la viña de tanto lo personal que nosotros viña Carolina que tenemos un tema ahí potente que nos están robando el agua pero imagínese preferimos darle espacio a esta viña que viene instala millones de viñedos que no le dan trabajo a nadie porque tienen un sistema de riesgo en el que no se necesita nadie son viñas que no se podan entonces no necesitan manejo y tampoco ofrecen una empleabilidad a la comunidad entonces preferimos darle espacio a estas grandes empresas preferimos quizás echar un poquito más de platito a nuestros bolsillos que promocionar los deleites de aquí de Cauquenes que son los ríos tenemos ríos maravillosos tenemos reservas que deberíamos ser afortunados que la región del Maule es la única región a nivel país que tiene tantas reservas reserva y parque entonces son muy pocos los que conocen esto imagínense yo mismo veo en en Santiago bueno cuando no estaba la pandemia se accedan estos viajes sacaban a los adultos mayores a recorrer aquí en Cauquenes no se hace y claro como decía Consuelo estamos encargados de armar vamos las juntas de vecinos y las conchas de fútbol y bueno y ahora también estamos preocupados de ofrecer lo que son las pistas de carrera que no lo voy a no me lo voy a desmerecer porque siento que igual estamos listos como para como jóvenes lo que yo comentaba siento que tenemos la vista tan nublada siento que estamos como los caballos puestos de nuestros intereses porque si llega tal personaje y nos ofrece una pista de carrera y en el que uno se da cuenta que hay millones de gente que lo aprueba solamente porque ofreció una pista de carrera cuando nos damos cuenta que las calles de Cauquenes están llenas de hoyos de verdad y es quizá yo vivo ahora en la estación y todos los días en la mañana me tomo con gente adulta mayor que dice sabe que yo ya no puedo caminar por estas calles porque me da miedo que en la tal vereda yo me caiga vemos los desniveles que son evidentes los hoyos las calles de mala calidad entonces nos estamos preocupando de una pista de carrera de juntas de vecinos que en ocasiones ni siquiera son necesarias porque hay vecinos que no se quieren reunir tampoco porque no ven preocupación área de la autoridad entonces ¿qué sacamos con tener una junta de vecinos? cuando se pide algo se emite una carta y se demora dos meses en tener respuesta entonces de verdad estamos muy mal organizados yo creo que esperamos que la nueva autoridad que salga sepa escuchar aunque sea yo sé que lo mejor no va a ser a toda la comunidad porque sabemos que esto igual es grande pero sí entender un poco a la comunidad saber qué es lo que se quiere y cuáles son las necesidades que se tienen que atender de manera urgente que en este momento necesitamos que se atienda de manera urgente SENAME y SENAMA no dan abasto definitivamente no dan abasto yo el año antes pasado por el CFT mientras estudiaba tuve la oportunidad de ir a Ciudad del Niño que está ahí en Santa Sofía el hogar de menores y de verdad a nosotros no ha explicado la directora que ellos jamás en su vida han visto un billete de mil pesos de diez mil pesos porque no tienen la posibilidad de darlo entonces yo me pregunto ¿qué se hace? ¿qué se está haciendo? ¿de qué manera se está manejando todo esto? y es importante que se sepa educar a la comunidad y informarle de qué es lo que se quiere hacer porque si no no tenemos idea de lo que estamos votando si no es nosotros por las redes sociales no enteramos pero ¿qué pasa con la demás gente que no tiene idea de cómo meterse a una red social? gracias Vicky Consuelo ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos para que este tema cambie en nuestro en nuestro ¿quiénes? bueno tomando un poco de la idea de Joaquín informando se te escucha abajo nuevamente ¿ah? ¿ahora sí? ahí sí ahí está muy lo mejor ya tomando un poco la idea de Joaquín ir a votar y premiar esto también informar empezar a informar empezar a tomar ese hábito de exigir información tenemos varios candidatos y creo que tenemos el derecho de saber qué candidato nos está ofreciendo algo qué nos está ofreciendo el actual que nos está ofreciendo Leiva que nos está ofreciendo Sandra Ramírez que nos está ofreciendo Neri Rodríguez tenemos el 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 deber también como ciudadanos de informar hay que ver varias cosas hay que ver también las propuestas de cada candidato hay que ver trayectorias 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 sociales de los cuatro candidatos hay una que tiene trayectorias trayectorias sociales porque vamos a Leiva que es el único que ha trabajado en el área pública muchas cosas no hay en realidad no se van post unos viajes por ahí así que muchas cosas sociales no hay es complejo es complejo poder llegar a toda la comunidad se tratan de hacer excusas en los sectores rurales pero no toda la gente puede asistir también o no toda la gente tiene las ganas de escuchar la gente está súper desilusionada de los políticos de los candidatos en general llevamos años escuchando promesas aquí en Cauquenes que nunca se cumplen entonces la gente la detrás dice para qué si va a seguir robando igual otra frase que he escuchado el mejor diablo conocido que por conocer entonces al final de verdad que la gente tenemos que tomar empezar a tomar conciencia del que me molesta de Cauquenes ya me molesta ir a hacer al servicio de salud me molesta yo como adulto mayor me molesta ir a hacer la cola en la caja de compensación yo creo que primero tenemos que ver lo que nosotros nos afecta lo que nosotros nos está molestando de Cauquenes y empezar a ver qué nos ofrece cada candidato qué me está ofreciendo esta señorita qué me está ofreciendo ese caballero y ahí quizá podría ser la manera de que la gente pudiese elegir a una persona adecuada o idónea para el cargo lamentablemente ningún candidato va a ser moneda de oro para toda la ciudadanía pero pero si nos vamos a estas típicas frases creo que tenemos que buscar el mal menor para quienes no se identifican con ningún candidato porque yo si me identifico con alguna candidata pero los que no se identifican con ningún candidato creo que deberían por último pensar en el mal menor qué es lo que menos mal le hace para Cauquín qué posibilidades tenemos con cada candidato y nosotros somos los únicos responsables de poder elegir las personas idóneas para este para este desarrollo en Cauquín que está tan estancado hace como decía Sebastián que parece que todavía estamos en el 2000 que es verdad es verdad desde ahí que no se ha visto ningún avance ni siquiera la tecnología dentro de los colegios todavía están usando algunos computadores súper viejos estamos con una necesidad bastante a la vista y que las autoridades no hagan la vista gorda y hagan los ciegos y no no respondan a ellas creo que ahora esta es la vez que podemos hacer este cambio como ciudadanos vale vale Gonzalo Seba que que opinas y tú que hacemos los ciudadanos como le hacemos para que las cosas cambien para que nuestros políticos reaccionen para que las cosas empiecen a suceder no mira yo creo que una no sé tengo el micrófono encendido sí es una meta grande implica mucho trabajo no sé por lo menos lo que está tratando de como para cuadrar un poco el tema tengo entendido que para las elecciones pasadas que fue en el 2016 fueron a votar 17.000 personas 17.000 cauqueninos y según el censo son aproximadamente 40.000 40.000 o sea no fue a votar ni la mitad ni la mitad de los cauqueninos votó el 30% votó claro ya ahí de partida hay mucho que hacer sobre todo informar las propuestas de los de los candidatos o sea yo creo que finalmente la gente no vota por un proyecto vota por una persona o sea son muy pocas las personas que van a sentarse a leer qué es lo que propone la persona en sí no quiero decir nombres tampoco pero he estado viendo campañas de los distintos candidatos alcalde y hay una que me pareció que sobresalía sobre el resto por lo mismo porque abarcaba bastantes cosas tenía muy buena adicción además y tocó varios puntos interesantes que es lo que hemos estado hablando ahora hay cosas que hay que cambiar o sea informó trató de por lo menos sacar su proyecto del papel y del lápiz y llevarlo a un a un a un formato multimedia que el formato video claro que es mucho más fácil digerirlo y uno de alguna forma va entendiendo ya en el fondo ya más que por un rostro empieza como a votar por el proyecto de la persona qué es lo que quiere hacer yo creo que en realidad es un problema que tenemos a nivel nacional o sea yo creo que muy pocos también leyeron los proyectos de nuestros candidatos presidenciales o sea qué es lo que queríamos como país entonces yo creo que claro una una cosa es cómo llevamos a la gente esto cómo lo informamos o sea claro lo que decía Joaquín hay candidatos que tienen yaya pero hay gente que igual va a votar por estos candidatos porque de alguna forma estamos como semi acostumbrados a la política asistencialista o sea gente que llega con cosas y si a mí me dan cosas voy a votar por él independiente que haya sido como dijo Consuelo mejor ladrón conocido que por conocer entonces era como que entonces ya y lamentablemente es una mentalidad que está muy generalizada en Cauquenes o sea como que y hay gente que arrastra también o sea hay líderes de opinión hay muchos líderes de opinión yo creo que el actual alcalde tiene muchos líderes de opinión tiene muchas redes muchos contactos entonces claro eso ya de por sí es una campaña una campaña como subterránea por así decirlo entonces es bien complicado que que pueda haber un cambio en ese sentido ahora yo creo que en lo que podríamos hacer claro es como llevamos la información de los candidatos a la gente sobre todo la gente en sectores rurales que es más complejo porque no hay internet me estoy enterando por lo que están diciendo ahora que más encima la locomoción el traslado es limitado es malísimo o sea no bueno y nosotros yo creo que hemos visto y sabíamos que en realidad habían candidatos que llevaban buses también y la gente terminaba votando por ellos que no es una cuestión nueva tampoco se ha dado hace mucho tiempo muchos años no solamente con este deal sino que con varios que pasaron por el sillón de la alcaldía entonces yo claro lo que pienso es informar pero ¿cómo informamos también? o sea uno puede decir no hagamos videos por YouTube pero pucha el internet no está masificado en Cauquien ¿cómo lo hacemos? ¿qué hacemos? ¿tomamos un stat móvil y lo llevamos a las distintas localidades rurales? es una opción pero ¿cómo sacamos esos recursos? ¿de dónde los sacamos? es complejo es complejo sobre todo por lo bueno aquí saco colación también lo que decía Victoria que Cauquienes la provincia en sí como turismo no está explotado y eso es un recurso súper rico que tenemos yo por fortuna bueno mi papá era contratista entonces tuve la oportunidad de conocer muchos sectores de Cauquienes Posilla Triasquina El Trozo Tapihue El Remanso que eran sectores realmente preciosos preciosos o sea no solamente la parte forestal hay mucha agua también entonces son lugares que uno dice esto es maravilloso y uno no puede creer que lo tienes a pocos kilómetros de la ciudad de Cauquienes y no se ve está súper invisible así como que no y es rarísimo que no que la gente no quiera aprovechar los espacios que tiene en su comuna porque tampoco se informa eso que yo creo que es una algo que está al debe para la futura para la futura alcaldía para la futura gente que va a estar en el municipio es cómo explotamos nuestro nuestro propio recurso turístico en Cauquienes para los cauquieninos primero porque algo que no no tomamos en cuenta como les digo es verdad hay una reserva hay muchas reservas forestales que no que no se visitan que no se les saca partido entonces claro eso es una cosa que ya podríamos como comenzar a darle más significado a tratar de de llevarlo más hacia la gente y yo creo que si logramos hacer eso a ciertas barreras se van a vencer también como por ejemplo si más gente empieza a visitar estos lugares obviamente vamos a tener mejor acceso a internet en estos lugares obviamente también respetando los cánones de 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 respeto por el medio ambiente si vamos a hacer esto tratar de que la gente no contamine de que se mantenga de que tratar de mantenerlo como un recurso limpio claro 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 es complejo como dicen como dijeron ustedes el tema es muy complejo pero siempre hay que hay que aterrizarlo digamos de alguna manera llevarlo a la a algo objetivo tangible palpable no sé yo yo no a nuestros conterráneos yo les digo siempre o repito no hay que tener miedo hay que saber expresarse con respeto y expresar las opiniones y decir siempre la verdad y de cara y de cara al frente y de cara de frente digamos hoy día las autoridades necesitamos que realmente hoy día la autoridad que salga necesitamos que haga lo que dice que va a hacer y lo que la gente realmente quiere que requiere que esa persona haga y que lo cumpla y nosotros los ciudadanos que tenemos que hacer cuando elijamos a la próxima autoridad que ojalá sea que no sea el alcalde Juan Carlos Muñoz Rojo y su hijo que no sea él ojalá que no sea él que sea cualquier otro que tenemos que fiscalizarlo controlarlo porque después lo elegimos lo dejamos solo y los gallos cuatro años les llegó la plata y se olvidaron de todo el el sistema ¿no es cierto? las organizaciones por ejemplo el colegio de profesores de alguna vez por todas vean la manera de cómo cobran esa deuda histórica que les debe el Estado el Estado dijo perdón los tribunales de justicia el Poder Judicial le dijo al Ejecutivo señor pague la deuda de los profesores y la deuda esta por temas legales la debe la municipalidad de Cauquene y otras municipalidades la de Chancoramela también deben esa deuda histórica y otras municipalidades y algunas la han pagado este señor Muñoz el que actual cual de hoy día prometió que le iba a pagar no la ha pagado vean una fórmula es mucha plata pero ya se han muerto profesores sin recibir su dinero un dinero que es de ellos hay un dictamen judicial dictado señores paguen y no pagan ¿por qué? porque el Estado hace lo que quiere el Estado no estoy diciendo al gobierno porque todos han pasado por lo mismo el Estado no lo ha pagado le dio la culpa a la municipalidad y la municipalidad dice no tengo plata pero si tengo plata para pasar a la independiente que aún quiere con todo el cariño que le tengo independiente no se me enojen le tengo aquí tengo la camiseta con mi nombre pero hay otras prioridades hay otras prioridades o sea esa plata júntenla con otra no sé hipotequen una de las tantas propiedades que hay por ahí y saquen los mil y tantos los mil y tantos millones no sé cuántos miles y millones son y paguen a los profesores alguna vez por toda de su dignidad son toda la mayoría adultos mayores y a las organizaciones los colegios profesores los colegios abogados de alguna vez por todas pónganse firme si aquí no hay que no hay que pelear ni nada pónganse firme señor esto es lo justo esto es lo que corresponde eso hay que hacer y los otros jóvenes a los jóvenes especialmente a los cotaranos que nos están viendo a los jóvenes el 18 de octubre partió una revolución maravillosa no la teníamos contemplada yo no la tenía contemplada no voy a ser general después de la guerra no la tenía contemplada ni si me había ocurrido esa es la verdad pero fue maravillosa y hoy día para que llegue a buen punto ese logro que lo van a hacer tienen que ir a votar si empiezan con la cuestión no que la autoridad me tiene en chorea no tienen que ir a votar porque más encima en esta elección el 11 de abril se eligen los constituyentes los que van a hacer la nueva constitución y que ojalá se logre hacerla porque si no se cumplen los requisitos vamos a seguir con la misma y todo lo que se ha gastado y los esfuerzos no sirvieron de nada y van a seguir las peleas los atentados la plaza Italia aquí todo el mundo y que eso eso créanme que dura un tiempo pero después no nos sirve como sociedad no nos sirve andar destruyendo cosas el vandalismo no nos sirve está bien un minuto que hay que hay que golpear la mesa no sé pero llega un minuto que ahora tenemos la oportunidad todos de ir a votar y que los constituyentes hagan los mejores para que hagan una buena constitución y ahí de paso aprovechamos de elegir buenos concejales buenos alcalde un buen gobernador que ojo hoy día no se llama intendente se llama gobernador que va a regir a toda la región del Maule entonces hay que ir a votar calcayaditos si y no tengan miedo si lo tal si va el pollo muñoz pañal y le dice tiene que votar conmigo porque si no queda sin peda dígale que si no va pero cuando usted sola en la urna ahí vote porque usted quiere que es mejor eso eso es lo importante eh chiquillo ha pasado ha estado entretenida la conversación ha pasado más de una hora eh así es que ahora les dejo las pantallas del caujerino para que se despidan y digan y digan el mensaje que quieran entregarle a los caujerinos a libre a libre del trigo de cada uno lo que quieran decir eh Joaquín dale Suda es primero que sí eh yo esperar que alguien más dijera algo y bueno colarme y decir que estábamos de acuerdo con todo lo que le han dicho pero eh como último mensaje creo que lo más importante eh creo que lo más importante es saber que cuando abandonamos la política eh pasa lo que pasa durante los años de la concertación que las herites partidarias se vuelven aún más herites que las herites empresariales se vuelven aún más poderosas que nuestra naturaleza se destruye que la gente se muere y se muere abandonada en los campos en las ciudades porque la pasa que en Cauquenes tenemos eh muchos sectores rurales abandonados pero basta que vayamos a una ciudad más grande para saber que hay poblaciones que hay campamentos que hay y eso en plena ciudad y gente que se está muriendo entonces cuando abandonamos la política eh estamos abandonando gran parte de como de nuestra responsabilidad pero también de nuestros derechos entonces creo yo que eh lo primero tiene que ser eh revalorizar la política pero eh entender que la política no son solamente elecciones la política no es eh hablar ahora de quién va a votar el 11 de abril y bueno quién tiene más informe o menos informe de contraloría detrás y quién fue declarado culpable o no bueno eso aporta en la campaña nos da una guía pero eso no es propiamente política eso son elecciones la política tiene que ver con una rearticulación de fuerza y de poder y eso y el poder lo tiene la gente si la gente se queda en su casa para el 11 de abril no va a pasar nada el poder se queda en la casa y quienes sí están incidiendo los partidos políticos las cúpulas los empresarios van a seguir ocupando los mismos espacios ahora mismo va a pasar lo que pasó en la en el apruebo aquí en Cauquera que ganamos 65 35 un porcentaje bastante bajo para lo que fue nacionalmente pero logramos dar vuelta a una tendencia que se venía marcando aquí o sea Cauquenes ha sido históricamente y electoralmente un lugar de derecha pero no porque Cauquenes sea un lugar de derecha y la gente quiso estar de derecha es que la gente que no está yendo a votar está dejando que minorías relativas o sea mayorías relativas pero en realidad minorías se tomen estos espacios de poder Sebastián lo mencionaba ¿cuánta gente votó para las elecciones de alcalde? 17.000 personas de 44 44.000 creo que son entonces menos de la mitad y de esa mitad no digamos que el alcalde sacó el 100% sacó la mitad de lo que tenía entonces va por ahí por el 20 algo por ciento entonces estamos dejando cuando nosotros nos quedamos en nuestras casas que una persona con el 25% de votos por decir así gobierne cuando en realidad la idea de la democracia y estas cosas como más ideales que nos explican desde cada un chico tiene que ver con el 50 más 1 esa es la verdadera mayoría y ahora tenemos un 30 un 25 un 27% cuando abandonamos la política abandonamos eso abandonamos a nuestros adultos mayores abandonamos a los estudiantes abandonamos a bueno a la gente de los sectores rurales y en particular a la gente que ha sido más abandonada por este sistema político y económico entonces cuando nosotros somos capaces de incidir de forma eficiente o por lo menos con nuestra convicción logramos cambios y ahí agregar una última cosita para no tomarme tanto la palabra sucede que en la mayoría de las elecciones cuando vota mucha gente la gente piensa bueno mi voto no sirve imagínate un voto en un universo de 10 millones de personas efectivamente un voto no genera mucho ahora tomemos los antecedentes ¿cuánta gente está votando? cada vez menos por lo tanto ya es proporcionalmente mi voto vale más ¿qué pasa en estas elecciones? ¿cuántos candidatos tenemos? antes teníamos dos habían dos opciones o seguimos o cambiamos ahora ¿cuántas opciones tenemos? cuatro por lo tanto el electorado se va a dividir en cuatro es decir un voto puede generar la diferencia entre quien llega al sillón municipal y quien no llega al sillón municipal y en eso las organizaciones tienen un rol súper relevante medioambiental feminista animalista de pacientes de pacientes la gente que está movilizada por temas de salud y derechos y los derechos de los pacientes que también hay que encaujar tienen un rol muy relevante porque por 50 personas 80 personas alguien gana una primaria o no y eso tiene un efecto quien va a llegar a la candidatura quien va a llegar a la papeleta entonces yo creo que si antes no valía ese pequeño voto y alguien puede decir bueno mi voto no importa ahora las condiciones cambiaron ahora ese voto puede generar la diferencia y me parece que todos deberíamos votar en particular los jóvenes que ya sabemos que si nosotros votamos cambiamos la tendencia de caosquenes entonces yo imagino que las personas los jóvenes que no les gusta cómo se ha llevado caosquenes hasta ahora sabemos que si vamos a votar cambiamos la tendencia cambiémoslo ahora cambiémoslo el 11 de diciembre para caosquenes y no solo para caosquenes sino que también para nuestra constitución votemos por un constitucionalista que nos represente eso gracias Joaquín vale gracias Piqui tu despedida para todos los conterrános y caosquenes y el mensaje que quieras entregar el que tú quieras nada me subo las palabras de Joaquín creo que es súper importante de que vayamos a votar este 11 de abril de que seamos conscientes de lo que vamos a votar así que no voy a hablar mucho en realidad porque creo que ya he dicho todo creo que todos hemos expresado nuestros puntos de vista y concuerdan mucho así que nada muchas gracias por la invitación vale vale gracias y Consuelo también no voy a sumer a las palabras de Joaquín porque es muy chico sabe mucho y también como decía Victoria invitarlos también a que vayan a votar el 11 de abril por constituyente por concejal y por alcalde que es muy importante empecemos a empoderarnos como ciudadanos empecemos a informarnos empecemos a exigir información da lata leer sí pero pero creo que tenemos que hacer este trabajo para poder saber qué nos ofrece cada candidato debemos empezar a exigir nuestros derechos también debemos hacer valer nuestros deberes como ciudadanos que es lo que tenemos que hacer empezar a reaccionar empezar a participar activamente en las instancias que nos da de la participación dentro de la municipalidad como por ejemplo lo que es un plano regulador empezar a exigir esa transparencia dentro de también de la página del municipio para que nosotros podamos trabajar dentro de esas instancias y y eso gracias igual también por la por la invitación y y espero que que muchos puedan tomar una buena decisión y lo enseguida perfecto consuelo pero antes antes que termine digamos tu despedida tú tienes un emprendimiento eh con respecto al tema del reciclaje ¿no es cierto? ¿por qué no le contáis a la gente algo así? porque eh es bonito es raro y bonito que existe ese emprendimiento en 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 cuéntenos cuéntanos digamos de de cómo te ha ido eh si la gente puede digamos cómo puede acercarse a ti si es que si es que necesita que sea así cómo lo hace digamos eh bueno así rapidito la empresa se llama Yehuen empecé en septiembre a trabajar con eh formalmente con la empresa eh la idea principal es poder colocar eh una planta recicladora aquí en Cauquines esa es la meta a largo plazo eh por el momento solamente estoy trabajando como empresa conectora o sea estoy haciendo instalando puntos verdes en Cauquines eh hago el acopio dentro de 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 mis instalaciones la selección y después se envían a otra empresa en Santiago ellos hacen el proceso de 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 reutilización de de estas materias primas eh pero por el momento solamente estoy trabajando con las botellas plásticas eh y y el el plástico número dos detrás de cada botella aparece un numerito ya del uno al siete yo trabajo con el uno y el dos ya eh espero más adelante también poder llegar al vidrio al cartón a a a a las latas eh para también poder solucionar lo que tú decías al principio eh esta necesidad eh por los temas de los micro basurales que existen en Cauquines eh por ejemplo en que ya me pasó que fueron los primeros contenedores que instalé eh ellos me exigieron porque también tenían una necesidad del tema de la basura el cambio de la basura hay un hay una ineficiencia en el retiro de la basura en los sectores rurales impresionante y los volúmenes de basura son muy altos aún eh estando con estas botellas plásticas porque crean mucho volumen dentro de una bolsa entonces la idea eh también que que lo conversamos con la junta de vecinos de de que ya ellos me pudieron plantear de que yo pudiese instalar lo antes posible en sus contenedores para poder eh disminuir los volúmenes de basura y y solucionar un poco el tema de esta problemática que nos aqueja a todos eh los puntos verdes que en estos momentos tengo son en Kenia en Coronel en Posilla y en Barrio Estación eh eh también tuve un llamado desde Chancos eh de Marcelo Wallington y eh Cristian Morales que es el ex vocalista de de la Tomocuborrey no sé si 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 ya él es de Chancos y él me llamó y también me está pidiendo diez contenedores eh me va a ayudar también con el tema del acopio y y creo que ha sido maravilloso poder encontrarse con gente comprometida con con el tema del del reciclaje hay mucha necesidad dentro de la de la comuna en general ya sea Pellugues, Canco y Cauquenes y los sin desmerecer los sectores rurales que no me los sé todos por eso no no quiero dejar ninguno afuera eh pero pero ha sido maravilloso encontrarse con esta gente que que tiene esta necesidad que busca también poder reciclar eh y bueno tengo mi página para no no alargar tanto eh tengo mi página en Facebook que se llama reciclaje también estoy en Instagram ahí se escribe ayegun ayegun ya que significa dar felicidad qué bonito bueno bonito mensaje porque si te quieren los colegios digamos no sé por los los mismos hogares eh el mismo comercio digamos puede te puede contactar y todo el tema de las botellas en lo que estás tú hoy día entre el número uno y el número dos en el plástico si ellos lo usan que puedan ver una conectarse y ellos ayudar en vez de botar la basura con toda junta se puede reciclar y vamos ayudando un emprendimiento que eh ayuda al medio ambiente además y y genera trabajo que hoy día tú dices partiste de menos pero podemos llegar a tener la empresa reciclaje en Cauquín y que va a generar trabajo exacto y la idea también no solamente de dar trabajo a a a las personas en general de Cauquín sino que también empezar a valorizar al al reciclador base que es el cartonero eh el el que recoge las latas también poder asociarme con ellos y darles también la posibilidad de que puedan eh trabajar asociativamente eh en conjunto y y darles también un dignificar este trabajo porque la gente de verdad que que mira a los recicladores base como eh basureros prácticamente eh y la verdad que tenemos una necesidad también de educarnos con 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 referencia al tema del reciclaje y la reutilización eh concientizar a la gente menos mal que en estos momentos estamos como en una etapa de moda dentro de de la comunidad es como una moda la idea es que esta moda también se pueda convertir en un hábito eh para nosotros eh porque si no lo convertimos en un hábito nosotros no se lo vamos a entregar a las nuevas generaciones no van a crecer con con esta conciencia porque las modas pasan correcto eh entonces también ahí va el trabajo de nosotros y también quiero hacer más adelante una campaña dentro de de la comuna también quienes se quieran sumar para poder empezar a concientizar a la gente de forma gratuita y explicarles y enseñarles cómo podemos reciclar dentro de nuestros hogares así que ese es el llamado eh dentro también antes que se me olvide dentro de mi página está mi número de teléfono eh y ahí también me pueden contactar por 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 Messenger y Whatsapp vale la vamos la vamos a revisar y la vamos a a publicitar en elcaupilo.com para que te conozcan mucho más digamos y la gente se pueda adherir a este a este a este emprendimiento ahí está que dice ahí está sí ahí está creo que se ve al revés ¿no? no está perfecto ahí está perfecto ahí se escribe perfecto súper bien gracias Consuelo gracias Germán vale 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 eh Seba tu despedida y el mensaje que quieras entregarle a los a los coterráneos eh yo creo que en realidad voy a tratar de colgarme lo que más pueda de lo que ya dijeron nuestro invitado eh eh yo creo que una un mejor mensaje es que de verdad eh vayan a votar eh en algún momento no votar fue rebeldía hoy es al revés hoy votar es ser rebelde porque hay una minoría política que quiere que tú no votes entonces si quieres ser rebelde anda a la mesa por último si no quieres no te convence ningún candidato no sé anula pero no voten en blanco pero por favor vayan a votar si quieren ser rebelde voten ese es como el mayor mensaje que les puedo dar eh lo otro es que bueno yo creo que parte de nosotros también eh hacer sociedad civil entonces para ellos siempre hay que estar informados eh hablamos harto de que existen muchos eh organismos y brazos de gobierno que si cuentan con capital como para partir con esto entonces invitar a los jóvenes que siempre estén viendo la página no sé de Fosis de Cercotec de de Prodemu de Indap que siempre hay proyectos en los que uno puede participar y no necesitan mucho uno para comenzar basta una idea eh tener las ganas que lo principal y si tienen las ganas sobre todo para poder ayudar a la comuna a la provincia se les va a hacer no es con preocupación que uno no necesariamente tiene que como que limitarse a lo que entrega la provincia sino que uno puede ir más allá eso ya nuestros jóvenes claro que también apoyan a los emprendimientos a los adultos mayores y a la gente adulta que también no está nacido a utilizar los medios masivos como internet o las redes sociales que ahora bueno todo se hace por redes sociales y esa es mi invitación más que nada a que estemos informados y que vayan a votar vale muchas gracias bueno agradecerle juventud cauquenina haber aceptado no es cierto esta invitación a opinar a conversar los distintos puntos de vista de cómo ustedes están viendo las cosas hoy día es súper bueno verlo me da gusto el empoderamiento feliz que quieren que les diga estoy me voy feliz los contrarianos lo están viendo son es otra opinión es otra visión de las cosas que están ocurriendo en cauquenes opinen comenten ahí no es cierto en los comentarios y bueno nos veremos en otra oportunidad estamos preparando una conversación con adultos mayores para ver ellos cómo ven lo que está pasando en cauquenes y su provincia vamos a estar también con otras organizaciones sociales también estamos conversando porque la idea es hoy día en el cauqueno vamos a partir fin de febrero marzo vamos a estar con los candidatos aconsejales y alcaldes de toda la provincia pero por mientras queremos mostrarles lo que piensa la gente los ciudadanos de cauquenes con respecto a lo que está pasando para que estos candidatos tomen estas palabras estas opiniones esto que pensamos cada uno y lo hagan suyo y ojalá digamos puedan cumplir y estar cerca de lo que necesitamos todos los contrarianos así que Joaquín Sebastián Victoria Vicky Consuelo le mando un abrazo grande muchas gracias por aceptar la invitación y a los conterranos que nos están viendo nos vemos en otra oportunidad estén bien nos vemos chao gracias chao muchas gracias chao 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 chao